En estas fechas, entre el 8 y el 12 de diciembre, reconocemos a nuestros empleados municipales, aquellos que cumplieron 25 años de servicio. Saludamos a los que se están jubilando con 30 años o más de servicio. Hoy se jubilaba una mujer que trabajó 43 años en la municipalidad con un compromiso inmenso. Con mucha emoción por este reconocimiento. Yo sé que le puse mucho, que le puse mucha garra, que estudié mucho y que le puse mucho compromiso. Pero eso me devolvió muchas oportunidades. Le damos la tranquilidad a aquellos que vienen trabajando de manera transitoria a formar parte de la familia municipal. Es una responsabilidad. Nosotros ahora tenemos más responsabilidad de pertenecer. De pertenecer al municipio, de pertenecer a Defensa Civil. Y nada, ahora a cuidarse y a cuidar la planta y seguir trabajando más tranquilamente. Somos un municipio equilibrado, que lo administramos con mucha responsabilidad. Cada decisión que tomamos de incorporar a alguien la hacemos sabiendo que hay un vecino que lo necesita, pero que hay un Estado que lo puede pagar. La planta es la planta razonable que necesita este Estado municipal para brindarle servicio al vecino.